A ustedes les dile gracias por lo que les pasa. Les digo a todas estas mujeres, si han pasado sus momentos tan difíciles, aléganse porque al final viene la victoria de sí. Nosotros hace tres años nos casamos, unimos nuestra vida con David y ahora nos parecemos como fuéramos dos novios enamorados y la verdad, en primer lugar le agradezco a Dios porque quien me hizo esa obra a mí es Dios. No fue el hombre ni la mujer, ni fue yo lo que fue buena. Es Dios lo que es bueno y le digo a todas las mujeres, estas mujeres que aún no han visto ese milagro de Dios, que esperaban de poderse ahí bien y ustedes van a decir una flor que yo traigo a mi madre y te digo a David que agradezco la verdad, estoy muy bonito, estoy muy de feliz, estoy contando tu canción y te digo mi amor, también te lo dedico. Amén.